Yo declaro que soy bendecido, que camino en tu gracia y favor. Yo declaro que el reino se extiende y que tienes mi control. Yo declaro que soy bendecido, que camino en tu gracia y favor. Yo declaro que el reino se extiende y que tienes control. De mi vida, de mi casa, mi familia, mis finanzas. Yo declaro que de hoy en adelante veo tu gloria.